Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una ASMR de Tappi. Hoy vamos a comer un ufo bebé con una coquita. Vamos a prepararla. Aquí tenemos. Vamos a abrirla. Vamos a poner la pan. Vamos a poner la pan. Vamos a poner la pan. La primera vez que compré un ufo y me comen un ufo, yo no seguí los pasos que vienen Dije, es como una maruchana, la abrí sin siquiera a ver los pasos y no valió madre, pero hice todo mal Ok, entonces el paso uno es abrir Vamos a sacar el ingrediente que tiene dentro Ok, vamos a proceder a echarle el agua, espero no hacer un desmadre aquí porque aquí tengo la compu y todo Y vamos a esperar a que todo salga bien Si me quemé, se siente calorcito otra vez, eh? Bueno, vamos a dejar que se caliente, tiene que estar como unos 3 minutos y mientras vamos a ver nuestra coquita Aquí la tenemos, una coquita de medio litro, pero pues no vamos a enseñar marcas, no Es nuestra coquita de medio litro Tenemos una coquita de medio litro, que cuando hay que ponerla Sera, de medio litro, de medio litro, de medio litro y de medio litro Ok, vamos a ver que tal suena esto Ay, un poquito Pero bueno Suena bien pero Obviamente tiene que tener audífonos para escuchar un poco Yo estoy escuchando, no mames, suena bien chingón Entonces, vamos a darle un sorbo Bueno, ya pasaron los 3 minutitos que teníamos que esperar a que se calentara Así es que procederemos a vaciar el UFO Hay que quitarle la tapita No la voy a usar porque está caliente esta madre Pero le vamos a quitar la tapita Y vamos a seguir con los siguientes pasos Que es agregarle la salsita y a disfrutar Vamos a quitarle la tapa Ahora está caliente Ok, vamos a echarle la salsita Y con nuestros palillos vamos a revolver Lo Guardados Y con nuestros palillos Repetimos No, ya no Tranquilos Patamos P side Por fin Más Pasado Me fait Me Ok, ahora si a darle, a darle, a darle. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Wey, así hacen los comerciales de coca, por eso son tan... O sea, nada, ya, por lo que inventé ese sonido. Ya me quiero acabar esta coca para poder hacerlo otra vez. Y antes de volver a hacerlo me despido, nos vemos en el próximo video, próximo cover, próximo ASMR, próximo lo que sea, quédense en casa. Bueno, el coronavirus existe, así es que nada de bueno, de verdad. Y, pues ya, eso es todo. Bye. ¡Wow! En la mitad del puente una figura encapuchada le cerró el paso y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas. Esa parte de la que le digo que me recuerda mucho, esa parte de la máscara.